Siempre se dibuja y se muestra de esta manera, pero nuestro sol no es amarillo, naranja y ni siquiera rojo. Es una mezcla de todos los colores juntos. Si pudiéramos mirarlo, parecería blanco. A diferencia de los humanos, los gatos no tienen la misma cantidad de dedos en las patas delanteras y traseras. Suelen tener cinco dedos en las patas delanteras, pero solo cuatro en las traseras. Si tienes un compañero felino, ve y échale un vistazo. ¿Alguna vez te preguntaste para qué sirve ese pequeño bolsillo en tus jeans? Originalmente fue pensado como un lugar para guardar relojes de bolsillo. Se remonta a 1879, al primer par de Jeans Levines. Tu cerebro usa diferentes hemisferios para almacenar distintos recuerdos. Los pingüinos emperadores forman grandes grupos para compartir el calor corporal y brindar protección. Se juntan en un grupo en el que cambian de lugar constantemente, así cualquiera de ellos puede tener su turno de estar en el medio. Las nubes se ven blancas porque reflejan la luz del sol en las gotas de agua. Cuando son finas, una gran parte de la luz pasa a través de ellas, haciendo que la nube parezca blanca. A medida que la cantidad de agua aumenta, también lo hace su espesor. Entonces la vemos gris. La pizza margarita lleva tomate, mozzarella y albahaca para representar los colores de la bandera nacional italiana. Un delicioso dato aleatorio. ¿Alguna vez estornudaste a causa de un gato? Las mascotas también pueden ser alérgicas a los humanos debido a las células que se desprenden de nuestra piel y cabello, aunque es raro. También puede ser por los olores con los que nos cubrimos todos los días, como desodorantes y perfumes. El pelaje de un oso polar no es blanco, es transparente y hueco. ¡Y su piel es negra! Su pelaje lo camufla tan bien que a veces puede pasar por un ventisquero o una duna de nieve en ambientes árticos. General Sherman es el árbol más grande del mundo. Ubicado en California, la secuoya gigante tiene más de 200 años y es más alta que la estatua de la libertad. Los humanos parecen ser los únicos animales que realmente disfrutan comiendo comida picante. Hay beneficios al comer chiles como antioxidantes, un metabolismo más rápido y vitamina C, pero... Podemos obtener todo eso de otros vegetales. No parece haber ninguna razón real para someternos a la experiencia de comer pimientos picantes. Si comes suficientes zanahorias, ¡tu piel podría volverse naranja! Estas están repletas de betacaroteno, un pigmento naranja natural. Una gran cantidad de este puede cambiar un poco tu apariencia, especialmente en las áreas del cuerpo con piel más gruesa, como las palmas de las manos, las plantas de los pies, las rodillas y los codos. El océano es azul porque el agua absorbe la mayoría de los colores rojos en el espectro de luz. Entonces, solo quedan todos los tonos de azul que nosotros vemos. El primer tráiler se mostró en una sala de cine en 1912, pero para un espectáculo de Broadway, no para una película. Los avances se reproducían originalmente después de las cintas. Eventualmente comenzaron a aparecer al principio, ya que los espectadores se iban del cine una vez que la película terminaba. Hay seis misiones de exploración de Marte en o alrededor del planeta rojo en este momento. ¿Significa que está habitado por robots? Los enanitos verdes no nos ven. Si el Sol fuera del tamaño de una puerta, nuestro planeta sería del tamaño de una moneda de cinco centavos. En otras palabras, en el Sol podrían caber más de un millón de tierras. Io, la luna de Júpiter, tiene 4.500 millones de años, casi tanto como el planeta mismo. Es uno de los pocos cuerpos del sistema solar con volcanes activos. Y estos son lo suficientemente poderosos como para producir vistas espectaculares, que luego son capturadas por telescopios de la Tierra. Por cierto, Io lleva el nombre de una doncella legendaria que fue amada por el dios griego Zeus. En el mito, éste la convirtió en una novilla en un intento de esconderla de su celosa esposa, Hera. ¡Wow! Así que la vaca sí saltó sobre la luna. Quizá es por su leche que la luna es de queso. Bueno, ya, suficiente de las vacas. El espacio no debería ser negro. Hay estrellas en todas partes. ¿No deberían iluminar todo a su alrededor? No ves estrellas donde quiera que mires, porque algunas de ellas no han existido lo suficiente como para que su luz llegue a la Tierra. Saturno no es el único planeta que tiene anillos. Los gigantes gaseosos Urano, Neptuno y Júpiter también los tienen. Pero son delgados y casi imposibles de ver. La NASA puede convertir ondas de plasma, ondas de radio y campos magnéticos en pistas de audio y escuchar lo que sucede en el espacio. Graban todo tipo de sonidos intrigantes, desde pitidos hasta huyidos de ambulancia. Al mismo tiempo, el espacio en sí mismo es un lugar inquietantemente silencioso. Hay algunas ondas de sonido y vibraciones, pero la gente no puede percibirlas. Los océanos cubren más del 70% de la Tierra. En promedio, un océano tiene una profundidad de 8 Empire State Buildings. Y se ha explorado menos del 5% de sus misteriosas profundidades. Incluso es posible encontrar lagos y ríos debajo del océano. Son más densos que el resto del agua que los rodea, por lo que puedes ver claramente la diferencia. Cuando los tiburones necesitan su café de la mañana, también van a una cafetería. En 2002, los investigadores encontraron un área en el Océano Pacífico llamada White Shark Café, donde los grandes tiburones blancos se juntan durante el invierno. Simplemente pasan el rato, se cuentan chistes y se ríen de las historias de a cuántos humanos han asustado. Y luego regresan a la costa para asustarnos un poco más cuando el clima se vuelve cálido. ¿Has tomado un gran latte blanco alguna vez? ¡Prueba uno! Puedes saborear el ajo con tus pies. Frota un diente en la planta del pie. Por supuesto, quítate los calcetines antes. Y espera. El químico responsable de su olor único puede ser absorbido a través de la piel, aunque el diente nunca haya estado en tu boca. Por cierto, las langostas pueden hacer el mismo experimento. Bueno, en realidad saborean cualquier comida con los pies. En el Tíbet hay manzanas llamadas diamante negro que no son verdes ni rojas, sino de púrpura oscuro. El lugar donde crecen tiene mucha luz ultravioleta durante el día, mientras que las temperaturas descienden drásticamente por la noche, lo que hace que la piel de las manzanas adquiera un color más oscuro. Australia tiene un lago de color rosa chicle natural. El tono inusual se debe al pigmento de ciertos tipos de algas que viven ahí. Hay un tipo específico de medusa que en realidad es inmortal. Oye, puedo verla como un logotipo para una campaña de seguros de vida. La Tierra está orbitando alrededor del Sol, pero no a una velocidad fija. No lo sentimos, pero se está desacelerando a medida que pase el tiempo, por lo que nuestro día tendrá una duración de 25 horas en alrededor de 175 millones de años. Así que no hagas planes para esa hora extra todavía. El espacio es enorme, claro, pero tiene mucho espacio vacío, porque hay más árboles, 3 billones, en nuestro planeta, que estrellas en la Vía Láctea. Solo alrededor de 300 a 400 mil millones. Los avestruces en realidad no esconden la cabeza en la arena. Cuando sienten peligro bajan la cabeza, el cuello y el cuerpo al suelo, lo que los hace un poco menos visibles para los depredadores. Su cuello de color claro se confunde con la arena, por lo que parece que su cabeza está escondida ahí abajo. En la Tierra, la gente está acostumbrada a una hermosa puesta de sol en tonos naranja, rojo y amarillo. En Marte, sin embargo, el cielo, normalmente de color rojo-rosado, se vuelve azul a medida que el Sol se oculta en el horizonte. Es porque Marte está mucho más lejos del Sol que la Tierra, lo que hace que la luz sea menos intensa. El polvo fino de la atmósfera marciana absorbe la luz azul y elimina los colores más cálidos que normalmente se ven en la Tierra. Ya sea azul o amarillo, ambos atardeceres se ven espectaculares. En la Tierra, las ondas de sonido hacen vibrar las moléculas de aire, por lo que podemos escuchar el sonido. Otros planetas y lunas permiten que el sonido viaje a través de medios como sus atmósferas y océanos. En el espacio, sin embargo, se dice que no hay sonido, ya que no hay moléculas que vibren y emitan ondas sonoras. Pero no todos los investigadores están de acuerdo con esto, dado que el espacio no es solo un vacío desolado. En el medio hay nubes de gas y otras partículas sueltas. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, las ondas de sonido pueden ser posibles. Los seres humanos han estado explorando el espacio durante más de 60 años y el esfuerzo sin duda ha valido la pena. Ya se han explorado todos los planetas de nuestro sistema solar, incluso los enanos, Plutón y Ceres. La mayor parte de la exploración fue realizada por el programa Voyager de la NASA, que comenzó en 1977. Las Voyager 1 y 2 recopilaron información sobre los planetas, sus lunas y sus sistemas únicos de anillos y campos magnéticos. Estas naves espaciales gemelas continúan enviando datos a la Tierra y la Voyager 1 se encuentra actualmente en el espacio interestelar. En 2011, los astrónomos descubrieron una enorme reserva de agua simplemente flotando en el espacio alrededor de un agujero negro supermasivo llamado Quasar. Se han encontrado vapores de agua flotantes en todo el universo, pero no son tan comunes. Este reservorio en particular contiene alrededor de 140 billones de veces la cantidad de agua que hay en los océanos de la Tierra. Es uno de los más antiguos, más grandes y estando a más de 12 mil millones de años los de distancia, el más lejano conocido por la humanidad.